Se inauguró la exposición El mismo lugar no se ve igual dos veces del artista María de Jesús Suterruelas en Casa Taller Literario Juan José Arrola en el municipio de Zapotlán el Grande. La muestra, aperturada por el organismo público descentralizado de museos, exposiciones y galerías de Jalisco, presenta una selección de piezas que narran la relación del artista con los paisajes que han habitado su mirada. La propuesta se relaciona con cuestionamientos planteados a través de, principalmente, la captación del movimiento a través de pintura y pincel. Suterruelas es originaria de Jalisco y estudió la licenciatura en artes visuales para la exploración plástica de la UDG. Fue becaria en la Residencia Artística HANAC en Barcelona en 2018, así como acreedora de la beca SECA 2017. Ha realizado diversas exposiciones individuales a nivel nacional y ha participado en muestras colectivas en el extranjero. Su práctica artística la ha hecho merecedora de menciones honoríficas en diferentes estados de la república, además de que sus piezas se pueden encontrar en colecciones como The National Museum of Mexican Art in Chicago o en el acervo Cabañas, entre otras. La muestra estará en exhibición durante todo el mes de mayo. La Casa Taller Literario Juan José Arreola está ubicada en Pedro Moreno V, Colón de Loma Barro, Lomas del Valle, en Ciudad Guzmán. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.